A través de la historia del boxeo han surgido grandes boxeadores alrededor del mundo, entre los que destacan mexicanos, filipinos, panameños, japoneses, venezolanos, estadounidenses, argentinos, ingleses, cubanos y muchos más, pero en este video te mostraré quienes han sido considerados los mejores boxeadores de la isla del encanto, conoce a los mejores peleadores del boxeo puertorriqueño. Quiero decirles que este top puede ser muy subjetivo, tu puedes colocar al peleador de tu preferencia en el lugar que tu desees hacerlo, así que comencemos. Número 15 Sixto Escobar Vargas, mejor conocido como El Gallito, fue un peleador que boxeó durante la época de los años 30, tuvo un récord de 68 peleas, ganando 43, 19 de ellas por knockout, 22 derrotas y 3 empates. Fue uno de los primeros campeones mundiales de su país en la categoría de los pesos gallo, coronándose como campeón por parte de la Asociación Nacional de Boxeo ante Pete Sandstall y el título gallo de la NISAC ante Lou Zaylka en 1935. Y en 1939 nuevamente se coronaría campeón ante Cole Morgan en el Parque de Béisbol de San Juan. Retirándose en el año de 1940, entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2002. Sixto Escobar es recordado por ser el primer campeón puertorriqueño y uno de los mejores pesos gallos de la historia de su país. Número 14 Alfredo el Salcero Escalera, boxeador puertorriqueño que peleó durante la década de los años 70 y 80, tuvo un récord de 70 peleas, ganando 53, 31 de ellas por knockout, 14 derrotas y 3 empates. Conocido como el Salcero por ser un gran fan de la música, se coronó como campeón mundial de peso superplumo en el año de 1975 al vencer al japonés Kunyaki Shibata por knockout, realizando 11 defensas del título mundial con éxito. Hasta que perdería en el año de 1978 ante Alexis Arguello, pero se coronaría como campeón en otra categoría en lo superligero en el año de 1983, retirándose ese mismo año, realizando 3 peleas más. Meses después, se había sabido que Escalera había boxeado con problemas de su visión. Alfredo ha sabido vivir su vida fuera del boxeo de una manera tranquila, disfrutando de los frutos conseguidos en su carrera, en su natal Puerto Rico. Número 13 Juan Molina, mejor conocido como Jon Jon Molina, nació el 17 de marzo de 1965, tuvo un récord de 59 peleas, de las cuales ganaría 52, 33 de ellas por knockout y 7 derrotas. Ganaría la Copa Mundial del Boxeo en Seúl, Corea en el año de 1985 como amateur. En el año de 1989 tuvo la oportunidad de disputar el título mundial superpluma ante Tony López, pero perdería por decisión, desquitando su derrota al año siguiente por knockout, así como ganarle el título superpluma de la OMB a Juan Laporte. Realizaría una trilogía ante Tony López, perdiendo la batalla en su título, para coronarse nuevamente en el año de 1992 ante Gungulusa, defendiendo su título mundial en 10 peleas hasta que perdería en el año de 1995 ante Oscar de la Hoya. Subiría de categoría a lo ligeros, pero perdería su oportunidad de coronarse, perdiendo ante Robert García, Shane Motley y Juan Lascano, retirándose del boxeo en el año 2001. Jon Molina es considerado como uno de los mejores boxeadores puertorriqueños de los últimos años. Número 12 Samuel Torbellino Serrano nació el 17 de noviembre del año 1952. Tuvo un récord de 56 peleas, ganando 50, 17 de ellas por knockout y un empate. Comenzó su carrera en el año de 1969, coronándose como campeón nacional de peso pluma en Puerto Rico en dos ocasiones, pero sería en su pelea número 36 que se le presentaba la oportunidad del título superpluma de la AMB en contra del filipino Ben Villaflor, realizando 10 defensas de título mundial hasta que perdería en el año de 1987 ante el japonés Yatsuzune, pero recuperaría su título en la revancha. Realizaría 5 defensas más del título mundial hasta que perdería ante Roger Mayweather por knockout, realizando 3 peleas posteriores más, retirándose del boxeo en el año de 1997. El Torbellino Serrano es considerado como uno de los mejores boxeadores puertorriqueños de las últimas décadas. Esteban de Jesús fue un boxeador puertorriqueño que boxeó durante la década de los años 70, peleando en la categoría de los pesos ligero y superligero. Tuvo un récord de 62 peleas, ganando 57, 33 de ellas por knockout y 5 derrotas. Esteban tuvo un gran amigo y compañero del boxeo como Winfredo Benítez, ambos enfrentando a los mejores boxeadores de su época. Se coronaría por primera vez como campeón mundial con 21 peleas e invicto en el año de 1971 ante Josué Marquez. Fue el primer peleador en derrotar y quitarle el invicto a Roberto Durán en los pesos superligero en el año de 1972. Ganaría el título ligero por parte de la NAF ante Ray Lampink en dos ocasiones, pero perdería el título ante Roberto Durán en la revancha, así como perder también ante el colombiano Kit Pambele. Y sería en el año de 1976 que se le presentaba la oportunidad del título mundial nuevamente ante el japonés Ichimatsu, defendiendo su título en más de cinco ocasiones, hasta perderlo en una trilogía en contra de Roberto Durán en el año 1978. Realizaría siete peleas más, pero quedando en el camino de conseguir un título mundial nuevamente, retirándose del boxeo en el año de 1980. Después de su retiro de Jesús, comenzó a meterse en problemas constantes con las drogas. Fue declarado culpable por homicidio, dándole cadena perpetua. Contraría el VIH agonizado en prisión, pero Durán, con quien sostuvo una trilogía, fue quien lo visitó y abrazó en los últimos días de su vida, falleciendo el 12 de mayo de 1989 a la edad de 38 años. Sin duda, Esteban de Jesús es considerado como uno de los 10 boxeadores más grandes de la historia de Puerto Rico. Pedro El Torito Montañez fue uno de los boxeadores que tuvo más de 100 peleas como profesional, 103 para ser exactos, ganando 91 de ellas, 51 por knockouts, 8 derrotas y 4 empates. Montañez, debutaría en el boxeo profesional en el año de 1931 a la edad de 17 años. Ganaría el campeonato de peso ligero de Caracas, Venezuela en el año de 1932, con tan solo 15 peleas en dos años, así como ganar el título ligero de Puerto Rico en el año de 1933. Montañez era un peleador de talla internacional, peleando la mayoría de sus peleas en España, Francia, Venezuela y Estados Unidos. A pesar de ser un buen peleador y tener un buen récord, la oportunidad del título mundial nunca llegó. Tuvo su gran pelea ante Henry Armstrong en el año de 1940, pero perdería retirándose del boxeo ese mismo año. En la actualidad, Pedro Montañez es considerado como uno de los boxeadores más grandes que ha dado Puerto Rico, siendo un campeón sin corona, posee un gran récord de 88 peleas, ganadas consecutivamente. La popularidad que tenía en esa época lo hacían rodearse con grandes figuras y estrías del espectáculo como la música, cine y televisión, poseyendo una gran cantidad de fotos con grandes personajes. En el año 2007, fue ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, un estadio lleva su nombre en honor a él. Sin duda, Pedro El Torito Montañez es considerado como uno de los más grandes boxeadores de Puerto Rico de la historia. Número 9 Wilfredo Vázquez, boxeador puertorriqueño que fue campeón en tres divisiones diferentes, en los pesos Gallo, Super Gallo y Pluma. Nació el 2 de agosto de 1960. Tuvo un récord de 56 peleas, 41 de ellas ganadas por knockout, 9 derrotas y 2 empates. Boxeó durante un periodo de 20 años, desde el año 1981 hasta el año 2002. Ganó su primer título mundial gallo ante el japonés Chan Jung Park en 1987, el Super Gallo en 1992 ante el mexicano Raúl Pérez. Campeonato que defendería en más de 10 ocasiones y en el año de 1996 ganaría el título Super Pluma ante Eloy Rojas. Vázquez se retiraría del boxeo en el año 2002 dedicándose a ser comentarista de boxeo para cadenas deportivas, así como ser entrenador de peleadores. Durante su actividad en el boxeo fue considerado como el peleador del año, un reconocimiento que es muy peleado en la actualidad debido a la competitividad boxística. Wilfredo Vázquez es uno de los primeros boxeadores puertorriqueños en obtener 3 títulos mundiales en 3 categorías y es reconocido como uno de los mejores boxeadores de la historia de su país, Puerto Rico. Número 8 José Chegui Torres nació el 3 de mayo del año 1936. Antes de comenzar su carrera como boxeador profesional, ganó la medalla de plata en la categoría de los pesos Wilter en los Juegos Olímpicos del año 1956. Debutaría en el profesionalismo en el año de 1958. El hombre que enseñaría su gran técnica sería el legendario Kus Tamato, quien lo llevaría a conseguir el título de los pesos semicompletos por parte del CMB y la AMB, con 36 peleas ganadas y una derrota, la mayoría de sus victorias por knockout. Realizaría sus defensas exitosas de su título ganando a peleadores como Benny Kit Fahret, Don Fulmer, entre otros, pero perdería su título mundial ante Dick Tigre en el año 1996 y la revancha en 1967, ganando sus dos peleas posteriores por knockout, retirándose en el año de 1969, dejando un récord de 41 peleas ganadas por 3 derrotas y un empate. Después de su retiro, se dedicó a la política y a representar a la comunidad puertorriqueña. Fue comisionado de la Comisión Atlética de Nevada durante el periodo de 1984 a 1988. En el año de 1990 se convirtió en presidente de la Organización Mundial de Boxeo hasta el año 1995. Fue entrenador y promotor de Mike Tyson después del deceso de su doctor Kus Tamato. Fue ingresado en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1997. Durante los años de su retiro se dedicó a ser crítico y analista en columnas deportivas, así como ser coescritor de biografías e historias de peleadores en las que destacan Picar con una abeja de Mohamed Ali, Fuego y Miedo de Mike Tyson, este último llevado a la pantalla grande en el año de 1995. José Torres fallecería el 19 de enero del año 2009 de un ataque al corazón. Descanse en paz, uno de los más grandes boxeadores puertorriqueños y uno de los mejores pesos semicompletos del boxeo a nivel mundial. Número 7 Etwin Rosario, apodado El Chapo, nació el 15 de marzo del año 1983. Tuvo un récord de 53 peleas, 47 victorias, 41 de ellas ganadas por knockout y 6 derrotas. Peleó durante la década de los años 80 y 90, debutando como boxeador profesional en el año de 1979. Con solo 22 peleas y manteniéndose invicto, se coronaría como campeón mundial al arrebatarle el título al campeón mexicano José Luis Ramírez, perdiendo al año siguiente su título en la revancha, pero se coronaría nuevamente en el año de 1986 ante Brambley, perdiendo en su defensa ante Héctor el Macho Camacho y Julio César Chávez. Perdiendo algunas peleas y ganando otras, se coronó nuevamente campeón en dos ocasiones más, retirándose del boxeo en el año de 1997. Rosario tuvo muchos problemas con el uso de sustancias prohibidas y el alcohol, que fueron las principales causas de sus malas actuaciones, dentro y fuera del ring. Fallecería el mismo año de su retiro del boxeo en 1997, debido a un edema pulmonar. Rosario entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2006. Sin duda, Edwin Rosario es considerado como uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico en los últimos años. Lángel Cotto, probablemente uno de los boxeadores más constantes y ganadores de los últimos años, clasificándose en un top 10 de los mejores libra por libra. Durante los años que fue campeón, enfrentó a los mejores peleadores del momento y algunos históricos. Con una estatura de 1'71, pudo conquistar cuatro títulos en cuatro categorías diferentes, en los peso superligero, welter, superwelter y peso medio. Tuvo un récord de 47 peleas, 41 victorias, 33 knockouts y 6 derrotas. Haría su debut profesional en el año 2001 y con 17 peleas sería aspirante a un título mundial por organismos como la AMB, CMB y la NAO, los cuales ganaría realizando defensas con éxito, coronándose en otro peso, hasta que sufriría su primera derrota ante el mexicano Antonio Margarito, perdiendo su título, sufriendo derrotas ante peleadores como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, pero ganando su cuarto título ante Sergio La Maravilla Martínez, para perderlo posteriormente ante Saúl Álvarez. Realizaría su última pelea en contra de Saddam Ali, retirándose del boxeo en el año 2017. En la actualidad, Miguel Cotto se dedica a ser promotor de peleas en su natal Puerto Rico, así como ser empresario promoviendo ropa de moda y marca. Sin duda, Cotto es considerado como uno de los más grandes boxeadores que ha dado Puerto Rico en las últimas dos décadas. Tito Trinidad es considerado como uno de los más grandes campeones de Puerto Rico, así como uno de los más grandes de la historia del boxeo a nivel mundial. Se coronó como campeón en tres categorías diferentes en los pesos Welter, Super Welter y Medio. Enfrentó y derrotó a los mejores boxeadores de su época, obteniendo victorias sobre Oscar de la Hoya, Héctor Camacho, Yoriboy Campas, Pernell Whitaker, Fernando Vargas, entre otros grandes peleadores más. Tuvo un récord de 45 peleas, de las cuales ganaría 42-35 por la vía del knockout por tres derrotas. Tito Trinidad entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2014. Sin duda, Trinidad es considerado como uno de los más grandes boxeadores que ha dado Puerto Rico en su historia. Número 4 Héctor Luis Matías, mejor conocido como el Macho Camacho, fue un peleador extrovertido que llamó la atención rápidamente del público debido a la originalidad que tenía en sus peleas. Sus vestimentas, atuendos y sobre todo esa picardía que tenía para las peleas, lo llevaron a convertirse en uno de los peleadores favoritos de la afición, enfrentando a los mejores boxeadores de su época como Tito Trinidad, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Oscar de la Hoya, José Luis Ramírez, Julio César Chávez, Edwin Rosario, Freddy Roach, entre otros. Se coronó como campeón mundial en tres categorías diferentes en los pesos superpluma, ligero y superligero. En las tres décadas que peleó durante el periodo de 1980 hasta el año 2010, tuvo un récord de 88 peleas, de las cuales ganaría 79, 38 de ellas por knockout por seis derrotas. Después de su retiro, Camacho se dedicó al espectáculo y al cine, apareciendo en programas y reality shows, siendo invitado en muchas ocasiones a ser parte del jurado y crítico. Héctor Camacho siguió siendo un hombre muy popular, había ganado grandes sumas de dinero a través de su carrera boxística, pero Camacho había caído en las drogas y en el alcohol, sufriendo un incidente que terminaría con su vida. Héctor Camacho es recordado por su gran carisma en el ring, su espontaneidad, pero sobre todo por sus logros en el boxeo. Héctor Camacho es considerado como uno de los grandes boxeadores de la historia, no solo de Puerto Rico, sino del resto del mundo. Descanse en paz, el macho Camacho. Número 3 Wilfredo Gómez, conocido como el Bazooka Gómez, es considerado como uno de los más grandes peleadores que ha dado Puerto Rico, catalogándolo dentro de los primeros tres de la historia. Tuvo un récord de 44 peleas, con un poder de puños ganó 42 por knockout, perdiendo solo tres y empatando una. Comenzaría su carrera profesional lejos de su país, debutando en Panamá. En el año de 1974, con tan solo 16 peleas, había conseguido su primera oportunidad del título mundial en 1977 en la categoría de los Pesos Super Gallos, defendiendo su título en 16 ocasiones, manteniéndose invicto, incluyendo una victoria sobre uno de los mejores campeones mexicanos como Carlos Zarate. Pero sería hasta el año de 1981 que se enfrentaría a quien es considerado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, como Salvador Sánchez, quien sería el que le quitaría el invicto. Pero Gómez se repondría rápidamente de su derrota, ganando el título Super Gallo nuevamente en 1982 ante Juan Mesa, realizando nueve defensas de su título, incluyendo una victoria ante otro mexicano como Lupe Pinto. En 1984 se corona como nuevo campeón en otra división, en los Pesos Pluma, al ganarle a Juan Laporte, pero perdería el título posterior ante Asuma Nelson. Gómez decide subir a otra categoría en los Pesos Super Pluma, consiguiendo coronarse como campeón ante Rocky Lovebridge, perdiendo al año siguiente su título ante Alfredo Leyen, retirándose del boxeo en el año de 1989. Gómez entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1995. En la actualidad, Wilfredo ha sido considerado como uno de los mejores boxeadores puertorriqueños de la historia. Número 2 Wilfredo Benítez, también conocido como El Radar, fue uno de los primeros boxeadores latinos en conseguir tres títulos mundiales en tres categorías diferentes, en los Pesos Super Ligero, Welter y Super Welter. Debutando en el boxeo profesional a una edad muy joven a la edad de 15 años, y con 25 peleas se coronaría como campeón mundial a la edad de 18 años, al arrebatarle el título al gran campeón colombiano Antonio Cervantes Kit Pambele, coronándose como campeón super ligero por parte de la AMB y el cinturón El Ring. Retendría su título mundial realizando 11 defensas para posterior subir de categoría a los Pesos Welter, en donde se coronaría campeón al ganarle a Carlos Palomino, pero posterior perder por primera vez su invicto y el título obtenido ante Sugar Ray Leonard. Pero al año siguiente regresaría la victoria coronándose en un nuevo peso en la categoría de los Pesos Super Welter ante Boris Hupp, realizando pocas defensas de su título, llevándose victorias ante Roberto Durant, pero perdiendo el título ante otro grande como Tommy Hearns. Después de su derrota ante Hearns, su carrera sería inconsistente, perdiendo seis peleas y ganando nueve. Algo extraño para un hombre que solo había perdido dos peleas ante grandes peleadores, fue un boxeador que era conocido por esquivar los golpes de una manera sorprendente, pero parecería que recibía castigo innecesario en sus últimos combates, retirándose del boxeo en el año de 1990. Los golpes recibidos a través de sus peleas habían dejado sus consecuencias, se le había desarrollado una condición degenerativa, causándole conmoción cerebral. Los tratamientos a los que era sometido le generarían grandes gastos, quedando sin dinero. Wilfredo Benítez comenzaría a perder el habla, así como el movimiento de brazos y piernas, desiertando de tratados especiales de asistencia para poder moverse. La ayuda de familiares y amigos no se hizo esperar para poder ayudar con lo necesario. Wilfredo es reconocido como un gran campeón de la historia, no solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Entraría en el Salón Internacional de la Forma del Boxeo en el año de 1996. Wilfredo Benítez, el radar, un gran boxeador de la época que merece todo el reconocimiento de la condición. Número 1 Luis Ortiz, nació el 9 de septiembre del año 1936. Tuvo un récord de 70 peleas, ganando 61, 30 de ellas por knockout y 7 derrotas. Es considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia de Puerto Rico, así como uno de los mejores pesos ligeros a nivel mundial, dicho por analistas, críticos y expertos del boxeo. Posee un récord de más unificaciones del título mundial por más de 10 ocasiones. Se le considera dentro de los 20 mejores libra por libra de todos los tiempos. Entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1991. Sin duda, Carlos Ortiz ocupa el puesto número 1 como el mejor boxeador de la historia de Puerto Rico. Así como ser reconocido a nivel mundial por sus peleas. En la actualidad, Carlos Ortiz tiene la edad de 82 años y es homenajeado constantemente en programas de televisión, por lo que sigue siendo recordado. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un pulgar arriba. No olvides seguirme en redes sociales en Facebook e Instagram. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Así como seguirme en mi segundo canal Only Boxing Channel. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Me despido amigos, sígansela pasando bien. Hasta la próxima.